Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a Skywars Uy, esto empieza ya Que esta aquí, que esta aquí, que esta aquí Muere, muere, muere No Que he hecho, no Me cago en los putos botones No No, cáete Muérete No, me he equivocado No 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 Pero, como podes ser tan lerdo Tal lerdo Tío, que me he ido, que ya te pude dejar de cubrir Madre mia No, no, muere, 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 muere. tenemos 12 flechas no no el pico de hierro no tengo no, que estoy mirando que estoy mirando no, 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 no ok, ok no, 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 no no, 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 no no, 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 no 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 no, 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 no ¡Gracias!